Otro día de éxito en mi vida Vamos a ver un poco de comentarios A ver qué me dice mi fanaticada Cómo me alaba y me alza la moral, como siempre Oigan, como que Luis está más obeso, ¿no? ¿Qué le panzó a Luis? Estás gordo Oigan, como que Luis está más gordito, ¿no? Likes y piensas lo mismo Tremendo, papadón ¿Qué? ¿Yo? ¿Gordo? No me siento tan gordo, o sea, sí, pero... Pero no tanto A ver, no como tan mal como para estar así Entonces, ¿a qué hay gato encerrado? ¿Cómo es posible que me dio como sano, me dio hago ejercicio Y esté gordo? Espera En teoría Yo comparto cuerpo con otras personas So, si ellos engordan, por lógica, yo también Tengo que contactar a todos Antes que nada, gracias a todos por venir Sé que andan en cosas muy importantes y raras Pero... Pero lo que pasa es que ocurre una situación muy grave Sí, ya sé Beto Pasillas fue abandonado por Yuya Y todo por un güero desabrido No, no, no es eso, Yeya No, carnal, no, carnal Fue lo de la feria de Chapultepec Lo del carrito ese Me mandaron un video, nada más que sí está medio fuerte, ¿eh? Pero sí está chido, véanlo No, 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 CJ Tampoco es eso ¿Eres gay? No ¿Quieres serlo? No, me refiero a que... Supercogelón ¿Podrías dejar de hacer eso? Perdón Ok, lo que pasa es que... Estamos gordos No, otra vez no, carnal Así es No, no puede ser posible Beto, ya no me van a querer gorda No manches, carnal La palomilla es de cábula Me va a poner un buen de apodos Los hombres gays somos muy celosos de eso Estando gordo Ya no seré aceptado en la comunidad LGBTNT A mí no me importa porque Los supercogeles Podemos con todo Hasta con la obesidad Y nada No, esto no es opcional Tenemos que bajar de peso Aquí... Aquí la cuestión es ¿Es cómo? Anorexia no, por favor Claro, obvio, eso no Y si utilizamos drogas experimentales Eso te destruye el tejido muscular ¿CJ? Es que no sé, carnal O sea, hay métodos, pero... Pero son muy radicales ¿Qué métodos? No cualquiera los aguanta, carnal Muchos desisten Yo no podría desistir Jeje Yo no Es que en serio Esto no es para todos Ya, CJ, ¿qué es? En teoría Bajas de peso Si haces ejercicio Pero cuando lo haces Es como si hubieras peleado el día anterior O sea, te duele todo el cuerpo No sé si quieren entrarle Yo le entro No me da miedo el ejercicio A mí me da miedo por lo del dolor Pero... Pero sí lo hago Ok, CJ Haremos ejercicio Aquí la pregunta es... ¿Cómo? Pilates Cogí Lindo No vamos a hacer eso Necesitamos un... Un instructor Un... Un instructor bueno Mamey A mí no me gusta el mamey Prefiero el kiwi Yo prefiero el plátano El plátano, macho Es very bueno Muy bueno Yo prefiero la tuna rosa, carnal O sea, como que... Como que es más porosa Esperen, esperen, esperen Ya sé quién nos puede ayudar Daniel Biscocho Fausto Y el comediante pre-Hispanic El signos de Max Ben O el Pelos Pelos Ya lo conocerán Es... Es... Es el mejor instructor del mundo Vayan por sus cosas de entrenamiento Yo les mando la ubicación por WhatsApp Va a estar épico esto Bueno ¿Qué onda, Fausto? Ya estoy aquí Sí, aquí donde quedamos Ah, ok Fuiste a comer ¿Qué estás comiendo? ¿Enchiladas? No, güey Pero eso pica, eh No, güey O sea O sea, pica, pica, güey No, güey Es que siento que están muy gordos Entonces quiero que bajen de peso ¿No me podrías ayudar? No te preocupes Yo los pongo en forma ¡Oki doki! ¡Sí, yes! ¿Te buscas, guapa? ¡Hola! Estoy buscando a un señor Se llama Fausto ¡Aquí no tienes! ¿Tú eres Fausto? ¡Yo soy! ¡Hola! Ve, que está guapa, eh ¡Gracias! Me mandó Lucito Rey Porque me dijo Que tenía que hacer ejercicio Sí, 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 sí Te voy a poner un ejercicio muy fácil Para que esas piernas me pongan guapísimas ¿Por qué? Es esto, es muy fácil Hazlo conmigo, ¿eso es? Ok Muy bien, buen trabajo ¡Sí puedo! ¡No puedes! ¿Con esto me va a querer ver tu pasilla? Sí Seis Siete ¡Ay, ya me está delaying! Hola Hola, Fausto Soy de Supercajelán Me mandó Luis a que viniera aquí Para que me pusiera en forma Para ejercicios Para bajar de peso Aunque No necesito ¿Lo sabes? Sí ¿Qué pasó, carnal? Tú eres el Fausto, ¿no? Sí, yo soy Fausto ¿Qué pedo? No, pues estoy muy emocionado, güey El Luisito Rey me mandó Para que tú me entrenaras acá Porque me dijo que tú eres así Como que Pues muy fuerte Y muy poderoso Entonces, pues quise aquí Pues venir a que me entrenaras, ¿no? Así, está bien Ven, vamos a hacer unos burpees Burpees ¡Ah, no manches! Hablando de burpees Yo me acuerdo que tenía un primo Que era el Moicas Y ese güey tenía un amigo Le decían los burpees, güey Estaba muy cagado Porque el burpees tenía Como un tercer brazo, güey Bueno, no era como un tercer brazo, güey Era como Como un tumorcito que tenía Pero pegaba, güey Entonces, cuando tenías así Que enfrentarte con ese güey Cuando estaba borracho Sí lo movía así Como si fuera un puño, güey Unas lagartijas Para que te pongas bien Pechón No, no, yo no quiero pechos Yo quiero ejercicios Para poder coger mejor Oh Tira Aprieta Eso es Ahora Flexiona All right Sube 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 Siente rico ahí, ¿no? Ese sí es un ejercicio Para un supercantilado, sí ¡Vámonos! All right Coge duro, baby Yeah Let's go Let's go Let's do it Move 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 Vas a bajar Sube Oh, sí No hay excusas Siempre Mira hacia arriba Aquí trabajas aquí mucho esto, ¿no? Sí, sí Pero trabajo allí Está muy duro Trabajo los pectorales ¿Puedes hacerlo? Sí Pero necesito que me empujes un poco ¿Empujo? Sí Ok Ahora las piernas hacia acá Pon los pies allí Eso es Ahora sube Pero sube como un varón, hombre Ahora baja Bueno, eso es así, se hace Está muy bien Muy bien Ahora deja Yo hago, ¿no? Está bien Nueve Ahora nos quedamos abajo Sostenlo ¿Dónde se puede agarrar uno? Pues arreglate de mis manos Gracias Ahí Abajo, abajo ¡Ah! Abajo ¡Ya! ¿Cuánto tiempo? Siéntelo Siente el dolor ¡Ya lo estoy sintiendo! Tranquilo ¡Cuerda! ¡Cuerda! ¡Estrútalo! ¡Estrútalo! Y entonces Pues un día me tocó así enfrentarme con ese güey Pero la neta sí fue así como de compras De nada, pues tú estás malito Sí, no es cierto Nada, pero pues como tenía un tercer puño Pues sí dije ¡Ay! Entonces, ¿cómo va a ser? Me terminó ganando Y yo la verdad ya estaba medio borracho Y pues él medio Medio activo Entonces, pues así ¡Cóndale güey! ¡Allá! ¡Dale diez más! ¡Diez más! ¡Está bien! ¡Tú puedes! ¡All right! ¡Eres un guerrero! ¡Sí! ¡Vamos, escorrelo! ¡Espújalo! ¡Espújalo! ¡Va! 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 ¡No te levantes! ¡Te quedas allí! ¡Voy a contar diez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Ah! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Quieres lucir guapa? ¿Quieres lucir guapa? Este es el trabajo que tienes que hacer, ¿eh? ¡Está bien! ¡Gracias, Fausto! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Sube rapidito, va! ¡Salta! ¡Muy bien, va! ¡Tú puedes, máquina! ¡Tú puedes, guerrero! ¡Está bien! ¡Sí puedes! Unos momentos después ¡Gracias! ¡Con fuerza! ¡Siente! ¡Matiente, matiente! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Cuántos faltan! ¡Huey! ¡Ultima! ¡Última! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Así que trabaja esto! ¡Tienes que esforzarte, máquina! ¡Tienes que darla hasta el final! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ya soy más flaco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya es así! ¡Dos semanas después! ¡Maldete! ¡Cuánto tiempo! ¡Eres un cogelón! ¡Quiero que ya evolucioné un poco más cogelar! ¡Ahora vamos a hacer el último ejercicio! ¡Es un ejercicio para tus glúteos! ¡Te pongan guapos! ¡Ok! ¡Van a hacer este movimiento! ¡Sube! ¡Sube! ¡Tus piernas están paralelas! ¡Sube! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mejor! ¡Déjamelo así! ¡Dámele saludos a Luisito mejor! ¡Tú no! ¡No me gustas! ¡No me gustas! ¡Mira! ¡Buena! ¿Veniste al ejercicio también? ¿Sí? ¡Mucho gusto! ¡Dáme mantecada! ¡Tus chavos! ¡En mi espalda! ¡Gasparines de amor! Esto de compartir cuerpo es complicado, pero... Creo que funcionó. Me siento más flaco. No sé por qué me duele al caminar. Escucha. ¿Es tarde? ¡Es tarde! 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 ¡Qué tínche chaval este! ¿Eh? ¿Nas quiere? Hehehe